... ... ... ... ... Este es un modelo que ha servido fundamentalmente para crecer con inclusión social en una época de enorme turbulencia internacional y de gran incertidumbre a nivel mundial. Muchas veces esto está camuflado por la prensa local que pone énfasis no sólo en las cuestiones digamos, en las complicaciones que evidentemente lo tiene el desenvolvimiento de la política económica de cualquier gobierno, más con etapas tan largas de estabilidad macroeconómica pero detrás de los problemas esconde los logros y los méritos. En términos de producción de capacidad productiva del país tenemos el resultado que lo podemos comparar con los 90 pero tenemos el orgullo de decir que lo podemos comparar con los últimos 200 años de la historia argentina. Así que esto resiste cualquier comparación de cualquier década y del conjunto. Estos son los 10 años que el subconjunto de la economía argentina tuvo mayor crecimiento promedio y sostenido de toda la historia económica nacional. Tomada de las estadísticas que ustedes quieran tomar. Mucho de lo que ha pasado en la Argentina es porque en la Argentina se han podido hacer muy buenos negocios. Muy buenos negocios basados en un modelo de crecimiento donde esos negocios están sostenidos en buena medida por la capacidad adquisitiva del propio mercado interno. Lo que básicamente se llama también en la literatura especializada crecimiento impulsado por los salarios. Gracias.